Hola a todos amigos, soy ARBRR y hoy pues voy a jugar un ratito a este juego que la última vez que lo jugué creo que fue como en el 2021 o algo así. Y pues para informarles que voy a volver otra vez a hacer streamings, esta vez voy a hacerlo en otra plataforma, ni Twitch, ni Facebook, porque Facebook ya supimos pues lo mal que me fue, los que me recuerdan, si es que todavía hay alguien ahí. Facebook pues me fue muy mal, me shadow banearon bien feo y ya no tuve alcance de los días de vida del canal ese y pues lo borré en un momento dado ya que pues ya sabía que no iba a dar nada de audiencia ni que mis mensajes que yo publicara iba a llegar a una persona, entonces pues lo borré y de todos modos no iba a servir de nada ni los seguidores ni nada. Ah, mira este carrito que está aquí, qué pedo. Entrar al carro, entrar en la silla. ¿Cómo lo puedo mover? A ver, F1, F1. No lo puedo manejar yo creo. Lo dejaron ahí atascado al wey. Y bueno pues como les decía pues voy a estar streameando en una plataforma que se llama Kik, que supuestamente es la nueva oportunidad para los streamers que no tienen a nadie o que no tienen seguidores, etc. Pero le voy a estar echando muchas ganas ahí ya que pues tengo como unos dos o no, tengo como tres días que me llegó la gráfica y desde el primer día ya empecé a streamear. Más o menos hago dos streams al día. Los días que pues que no tengo que trabajar pues hago dos streams al día. En la tarde y hago otro ratito ahorita en la noche. Ahorita me puse mejor a grabar este video para subir el canal de YouTube. A ver cómo sale, a ver si se ve buena calidad, etc. Estoy probando configuración de algo. Y pues estoy probando la tarjeta gráfica también. Estoy jugando ahorita todo en 2K en ultra. Sin DLC, porque esta cosa es. Y pues estoy probando la gráfica a ver qué tal jala, miren. Mira, no es eso. Me mató el cabrón. El juego está chido porque cuando te disparan. O sea, como que tu mono se paniquea automáticamente y se pone así como todo gris. Tiemblas mucho. Es como la... Como esa madre que te da en el COD, pero aquí te da más potente. Pues en el COD ni se siente cuando te hacen eso. Vamos a aparecer acá que hay... Mira, ya vamos a aparecer rápido. Qué cabrón. Que no sé ni qué pedo aquí, güey. Y aquel vato estaba muy cerca de nuestra... Uy, güey. Qué rara está esa granada. Espera, esa es granada de humo, güey. A ver. Vamos a ponerla aquí. Y... Ah, es que no tengo granadas normales porque soy médico. Mira, mira. Allá hay gente. Yo le gané a mirar. Ahora vamos a correr tantito por acá. Este juego tiene muy buenos gráficos. Es un juego de la Segunda Guerra Mundial. ¡Ay, güey! Ahí está lleno, güey. A ver si le damos a uno. Ahí le dimos a uno. Los matamos. ¡Ay! Güey, ¿quién me dio? ¿Quién me dio? Mantener para vendarte. Me van a matar de otro lado. Mira, allá va otro. Mátalo, mátalo, cabrón. Ni cómo marcar aquí como en el Call of Duty. No sé si lo alcanzo a matar. ¡Ay, güey! Ya lo he matado. Yo soy el médico, güey. Vamos a intentar capturar esta fortaleza. Ya había jugado el juego este, pero no sé por qué no me había gustado. ¡Ay, güey! Me disparan de otro lado. Hombre, loco. Por todos lados hay gente, cabrón. Ya era. ¡Órale, cabrón! ¡Uf! Si no lo mataba ese güey a ese, me iba a matar él a mí. Que me estaba recargando. Uy, ¿por qué no le...? Uy, ¿por qué no le...? Ya vamos a entrar, ya vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar. Mira, hasta allá arriba hay uno. Ah, no, eso es un tronco. Ay, güey, casi muero en fuego cruzado. A ver, hay muchos malos, hay muchos malos aquí. Hay muchos malos aquí. Ay, güey. Güey, qué perro está este edificio, cabrón. A ver, ¿puedo saltar por aquí? Y a su madre. A ver si lo atravesó. A ver si lo atravesó. Ahí estaba el vato, pero no sé si lo atravesó. Ándale, cabrón. Ándale, cabrón. En la pura... Ándale, cabrón. Ahora vamos a recargar como que se traba el arma porque le disparo y no como que se traba. Como que se quiere trabar el arma. Ay, güey. Explotaron ese po... Ay, güey. Está sangre y sangre el pobre batito ese. Mira, ¿viste? Se trabó ahí de nuevo el arma. De allá de lejos me dispararon también. Ay, güey. Ok. Adiós. No tengo balas. Son cinco balas. Tengo que recordarlo. Tengo que recordar que tengo solamente cinco balas. No, no, güey. Me quedo como imbécil sin ninguna bala intentando disparar y mucha gente murió así en la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay que estar bien pila. Yo pensaba que ese estallero era alguien disparando, pero no. Parece que es un mal reflejo. Dudo que ese disparo le haya llegado al rompita. Ok. Ahí va uno. Ahí, güey. Alguien se nos quiere meter por la cola. Ay, ahí viene uno de los lejos. Allá viene. ¡Ay, cabrón! No pensé que le iba a dar, eh. ¡Ay, güey! ¿Quieres castigar al asesino de tu equipo? ¿Asesino de equipo? Ay, pues sí. ¿Te ha matado un compañero? ¡Me mató un compañero! Sí, nuestros médicos no hacen ninguna palabra médica. Ah, órale, órale. Órale, órale. Ok, ok. I'm sorry, I'm sorry. I'll change my shit. Creo que me mató porque no... Pero ni los estoy escuchando, güey. ¿Qué pedo? Ni me dicen nada. No se me acercan ni me dicen algo. Ahora vamos a cambiar de función porque... El vato se aguitó porque soy médico y no estoy haciendo nada de médico. Entonces, tiene razón. Así que voy a agarrar a... Agarrar... Quiero agarrar a este, al de la ametralladora. Agarrar... No disponible. Seleccionar un punto. Ok, ok. Ya lo agarré, ¿no? Pero... ¿Es de función? No, estoy en médico todavía. No, es que en la ametralladora ya hay uno. Apoyo. No disponible. Ingeniero. Nah. No me gusta la idea. Anti-tank. Nah. Fusilero normal. Así y ya. Confirmar. Y vamos a elegir... Aquí. Ahí mero. ¿Cómo puedo hablar en el equipo? A ver si ahorita les puedo hablar en el equipo. ¿Cómo les puedo hablar en el equipo? Con la B no es, con la UB tampoco es. Hola. Hey, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Hola. Hola. Ahorita que me contesté a alguien, luego me mandaron a chingar a todo su puto madre. Hola. Yo he estado ahí arriba ahorita. Estamos avanzando, ¿no? Vamos a ver si me revive. Homie. Creo que no me van a revivir. Así que vamos a desistir. Ni pedo. Vamos a ver si llegamos al... Al final de la partida. O a ver si ganamos. Me gustaría ver cómo... Cómo es el final del mapa hasta acá, pues. Tenemos que avanzar todo esto. Y está grande. Siempre sí está grande el mapa. Pero está chido porque se siente como que... Ah, la verga. Así... Así se hacía, pues. Así se hacía el... Ahí voy a aparecer. En este de aquí. Ahí voy a aparecer. Ahí voy a ese que... Ahí voy a ese enemigo, cabrón. Y no me di cuenta. Esto debe estar acá adentro. Le disparé yo primero, cabrón. ¿Qué pedo? Les digo que como que... Como que el click... Yo digo que debe ser un bug. Porque desde que compraron esta mierda de juego. Los de... Team 17. Está lleno de bugs esta mamada. Le pico al click. No tendría por qué atascarse el arma. Ya se mamó a la verga. ¿Cómo va a ser esa mamada, locura? Mira. Ahora sí jala, hijo de tu perra. Ahora sí jala. Los de su puta perra. Madre loco a la verga. Hombre. Ya van a violar otra vez a la verga. Ahora puede subir más arriba a la verga. Dale, cabrón. ¡Ay, güey, güey! Ok, ok. Ok, okie dokie. I don't think he can hear us. Damn. Fucking hate him. I'll be here. ¡Cállate, cállate, hijo de tu puta madre! A ver. ¿Tí está agarrado mi micrófono? A mi sonido. Comprobación. Comprobar. ¡Ah! ¡Válgame la verga! Ok. Me he bombardeado. Para opciones. Sonido. Toda la conexión. Voy. Estás conectado. Desconectar. Comprobación del micrófono. Desconectar. Te has desconectado. Comprobar. 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 Hola, 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 hola. ¿Se escucha, cabrón? Sí. Está comprobado. Listo. Tras. Barra espaciadora. Volvemos a aparecer acá arriba. O mejor acá, a ver. Aparecer allá de aquel lado. ¡Ah! No, ya me están disparando. ¡Ay, cabrón! ¿De dónde? Como de por acá me están disparando. Mira, papi. Respira. Porque mira. Mira. ¿Cómo me vas a hacer eso? De que vas a mirar así, cabrón. No es una opción gráfica. Ay, ay, hijo de perra. Ay, cabrón. Me dio en toda la pinche mema. Me dio en el puro casco, güey. Ay, güey. Y lo alcancé a ver al último. Ay, güey. Está bien pasado de verguetas el mapa. Está bien pasadito de verguetas el mapa. Está perro este mapa. Hay otro mapa que es como de una ciudad. Pero no me gusta casi eso. Está como todo muy apretado. No sé, este está chido. Tiene campos abiertos. Está más padre. Me gusta cuando está abierto. Cabrón. Tierra, pecho. Tierra. Corre, corre, cabrón. Corre, corre. Ay, cabrón. Hombre, loco. Vale queso eso del arma así, güey. Yo digo que la voy a cambiar, güey. Yo creo que la voy a cambiar. Voy a agarrarme una automática. Porque a la verga vale. Vale puro quesito. A ver, vamos a agarrarme una automática. Bien. TEMP- TEMP- Gracias por ver el video. 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 No te metrabes. A ver que este hoyo está bien perro, güey. A la verga este hoyo está bien placoso, cabrón. Vemos, vemos, miramos. Corazones no sabemos. A ver. Fuga, fuga. Salte del hoyo, mijo. Salte del hoyo. Ya sé que te gusta estar ahí, pero... Brinca, 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 mi amor, brinca, mi amor. No te quedes aquí atrapado. Avanzamos, avanzamos, avanzamos a la verga. A verga, estamos avanzando un chingo, cabrón. Y mi equipo, bien, gracias a la verga. ¿Quién sabe dónde estarán? Ah, vea que esos pendejos están allá valiendo puro queso. Ir avanzando, cabrón. Esta es la escuela, yo creo. Me parece como escuela. Mira, pero esto es como que en Rusia, ¿no? Esto es como que ruso, ¿no? O polaco o algo así. Polsky. Ole, ole, cabrón. A ver, por allá vienen disparos. Por allá vienen disparos. Vamos a rodear aquí. Vamos a hacer una operación. Una operación tenaza de estas que se dicen. ¿Cómo se llaman? Mira, mira, están en esa casa amarilla. ¡Ay! Vamos a esperar a que me revivan porque ya avance mucho. Vamos a ayudar, ¿o qué? Loco, güey. A ver, ¿dónde, verga, estoy, loco? Acá yo... ¿Esto es médico, cabrón? Ayúdame, güey. Hijo de perra. La verga, tardando un año. Un año para venir a revivirme. Literalmente un año, cabrón. No mames. Ay, güey. Ya me habías revivido, cabrón. ¿Qué? La verga, qué pedo. Ojos, gracias a la verga. Por nada. Creo que eso es una razón perfectamente aceptable. razón. Parecerá hasta acá, la verga. Hasta la esquina de abajo. Just in case there's, like, people and staff that are like, wow. Son gratis, solo si tienes más que un millón de poder. Pistona. Hay otras vías de tren, güey. Uy, creo que miré a alguien. No estoy seguro de si miré a alguien o no. Vamos. Vamos, c Negra. Vamos todos allá. Vamos a la obra. En una sola maniobra. A ver Cabrón, mira Cabrón A la verga A chingar a su madre Y ahí hay otro, ahí hay otro Papito, papito, behind you Ay, cabrón Dios mío, párame Creo que no me ampararon Esa granada fue buenísima a la verga Esa granada A la verga, fue buenísima Esa puta granada, en todos, no solo una El hijo de perra Estuvo bien, estuvo bien, me gustó, me gustó Como morí Esa muerte fue satisfactoria Porque la viven ir, básicamente Acepté mi final A la verga, el último Let's go, let's go Vamos a ir a donde mismo Vamos a ir directo Pero desde un poquito más atrás Porque el batón se lo va a esperar Voy a ir hasta acá Vamos a ir hasta por acá Por acá Y vamos a aturar al compita Este, ven, atrar Ay, voy, voy, voy Esto es lo máximo Que puede uno salirse Esto es la granada ¿O qué es esto? Oh, no quiero, no quiero eso Ah, mira La aventé ahí, cabrón ¿Qué es eso? ¿Es una granada o qué es? ¿Qué granada? Ok, vamos a entrarla para allá Desde donde Me dispararon mucho desde acá Vamos a recargar Es que eso sirve para que Les pase lo mismo Que me acaba de pasar Que no podía haber ni madres Para ningún lado Para lo mismo ¿Quién sabe? A ese pendejo le dieron ya, mira Porque es un Porque es eso Es un pendejo Ay, güey Ahí hay alguien Voy a asomarlo Es que no hay nada De cobertura aquí, cabrón Ok No hay otra más Que acostarse aquí Oh, manito El head bobbin Aquí está horrible, ¿eh? Ahí hay alguien Ahí hay otro Hay otro juego Que te deja Como que poner piedritas Aquí, otra aquí Otra aquí Otra encima Y está chido Porque te sirve Como cobertura Y en perro Vamos al poquito Ya mataron al compita Que estaba ahí Ay, güey Hay un pendejo Caminando por detrás De mí, cabrón Hijo de su Hijo de su puta madre Loco A la verga Por ese pendejo Que estaba caminando Atrás de mí ¿Está en la verga? Hijo de perra Entrar una última vez Ya para dar por finalizar el video Porque yo como media hora Yo creo Y pues No es plan aquí Aventarme Una campaña completa A la bestia A jugar un ratito nomás Ya esta es mi última vida Y que sea lo que Dios quiera Les vuelvo a recordar Voy a estar haciendo en vivos En 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 Kik Se mete a la página Kik.com Me llamo exactamente Igual como me llamo aquí Le van a poner mi nombre Y me van a seguir Súper facilísimo Amigos Esa madre Cuando me siguen Ustedes Les manda Con el correo electrónico Con el que se registraron Les manda Una notificación Directa A su correo electrónico Les manda un email Y pues Se van a dar cuenta Cuando yo esté en vivo Se van a dar cuenta Sí o sí amigos Es para que Cuando quieran pasar A saludarme O lo que sea Para saber cómo están O lo que sea Si es que hay alguien ahí todavía Pues me gustaría saludar El que sea que esté El que sea que esté ahí todavía Porque ya de los streams De Facebook Ya va para cuatro años Más o menos Ya va casi para cuatro años Entonces si me gustaría Saludar a alguno Que otro por ahí Es que hay Algo Saludar unas granaditas Tienen muchas balas Lo vieron Tienen muchas balas Que casi mato A mi propio compañero Con ellas Las van a matar 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 Todos en esa zona Casi se termina el video Plebes Yo sé que Nadie Salte Salte cabrón No sé si murió No creo que haya muerto Hombre hay que estar Nada más rafagueando Esa pinche Esas ventanas Porque ahí están Los hijos de su puta madre Hay que estar pendiente De esas ventanas Si los puntos azules Y verdes De mis amigos No me las tapan Obviamente Obviamente Avanzar Vamos a avanzar Cabrones Veo algo bueno Veo algo bueno Veo algo bueno Veo algo bueno Entramos 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 Bueno ya hay muchos Compañeros aquí Ya hay muchos compañeros Hay que avanzar más Hay que avanzar más Dale cabrón Aunque no Pinche culero Hay granadas Vamos avanzamos Ahí había alguien ¿No? Ay wey Un martillero Ay cabrón Ahora si ocupamos un tanque Irá 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 El del C4 Cabrón A la verga El soldado Ryan Mira se bajó El pinche capitán Explótalo cabrón Explótalo Explótalo ¿No lo van a explotar o qué? Se bajó el capitán Wey Hombre cabrón No 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 A mí no me vas a matar Con eso wey A mí no me vas a matar Con tu pinche No 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 mames que ya Años después Decidiste explotar La cabrón Está bien Me morí por pendejo Bueno pues Espero que les haya gustado El video amigos No se los olviden Los que les dije Kik.com Barra Diagonal Le ponen arbre Y rr Los voy a llevar Directo a mi perfil Si no Se los voy a dejar Ahí en la descripción Del video De todos modos Muchas gracias Por ver el video Espero que estén muy bien Y hasta la próxima amigos Chao